Pablo Romero, ¿cómo estás mi hermano? Pero muy bien, un gusto. ¿Estás nervioso o estás tranquilo? No, tranquilo. ¿Seguro? Sí, tranquilo. No acostumbrado a las cámaras, pero tranquilo. Qué pretendido que sos, hermano. Qué va. Hoy venía en el auto y comentaba eso. Que Nair, la verdad, que una diosa cómo se comportó, porque me escribió muchísimas veces y bueno. Yo hasta inclusive me enojé con Nair, porque le dije, che, ¿qué pasa? ¿No querés tenerlo a Paulito? ¿Por qué onda? No, no, no me da bola, está muy ocupado. Está ocupado, sí, la verdad que sí. Quiero contarles a la gente que nos ve a lo largo de los anchos de la República Argentina, al interior de la provincia de Corriente, que estoy al lado de uno de los mejores estilistas del Nordeste, pretendido por los propios y por extraños. Los hombres y las mujeres que quieren verse realmente bien van a su... ¿peluquería es esa? Salón, salón de belleza. Salón de belleza. Me quedé en los 90. Sí, sí, no, es peluquería. A su salón de belleza, porque realmente... ¿Cómo lograste eso, Pablo? Pablo, ¿por qué vamos a hablar posta acá? En el poco tiempo que tenemos, pero vamos a hablar posta. ¿Cómo se logra ser el número uno? No te hagas el humilde conmigo, ¿eh? No, 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 humilde no. Creo que con la seguridad que uno afronta cualquier profesión. Y bueno, lo mío fue una... La pasión con la profesión. ¿Quién era antes el número, antes de que vos arranques? ¿Cuándo...? ¿En quién te veías? ¿De quién se hablaba en Corrientes cuando vos arrancaste? En Corrientes un gran personaje, una gran persona, que era Oscar Alcaraz. Oscar Alcaraz. Exacto. ¿El fallecido Oscar Alcaraz? Fue realmente la persona... Oscar Alcaraz falleció, ¿no? Sí, sí, falleció. Bueno, pero fue la persona que realmente yo supe lo que era entender una palabra de estilista. Realmente en Corrientes fue una persona muy reconocida. Y bueno, me honra mucho nombrarlo, ¿sabes por qué? Porque una pequeña anécdota que te voy a decir. En una fiesta, reunión de la entrega de premios, así como Cadín y todas esas entidades, me tocó a mí recibir un premio y en uno de esos momentos, esta persona, Oscar, se acercó y me pasó la mano y me dijo, hola, yo soy Oscar, le dije, sí, sí, te conozco. Claro. Me dice, bueno, te vengo a felicitar porque realmente Corrientes habla mucho de Pablo. ¡Qué bárbaro! Como número uno ve y te diga eso. Y realmente, sí, sí, cuando te estoy hablando hace más de 20 años atrás y eso fue realmente un gran halago. Qué locos para todos los celos que hay en esta profesión y en todas, en la tuya inclusive mucho más también, ¿no? Sí, sí, yo creo que... La palabra celos, viste, que es una palabra... No sé si la palabra celos, escuchás. No, 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 pero está, es más utilizada. Hoy no estoy en un buen día porque hice 20 burchos, pero hace rato no estaba al aire. Y vos te estás quedando de risa porque me equivoqué en los nombres de la gente. Dije, dos o multitud, cuando tengo así pronósticos, tengo forma de radio y tele. Pero bueno, volviendo. Pero no me ha dado demasiado problema por eso. Digo, no sé si la palabra celos, pero la palabra es... Ay, ¿cuál es? Que hay mucha gente que no va a saludar a un colega. Sí, sí. Decirle que está bien lo que está haciendo. No, la verdad que por eso te digo, creo que hay que resaltar esa parte de... Sí, sí, la verdad que hay una generación a la que yo pertenezco donde los profesionales que fuimos de esa camada, digamos, tenemos muy buena relación todos, todos. Nos hablamos, nos comentamos, nos sugerimos. Ay, qué veros, y hoy se matan uno con otro, te digo. Y hoy... Y creo, no sé, la verdad que no pertenezco a ningún... Hoy no pertenezco a ningún círculo de peluqueros. ¿Por qué? Hay círculos de peluqueros. Porque se lleva y se trasciende de una forma de la cual yo no pertenezco. O sea, no es una cosa que me gustó, como hay campeonatos, y habrás escuchado, porque hace muy poco hubieron campeonatos y demostración y todo eso. Yo siempre me aboqué mucho a lo que es mi salón, lo sabés. Y por eso siempre fui amante del servicio, principalmente. Más allá de amar la profesión, amo el servicio. Y creo que eso también hizo un sello de distinción en lo que es mi empresa. La llamo empresa. A vos me preguntaste qué es peluquería. Es una empresa. Nosotros somos un grupo de trabajo, como vos sabés. Somos un grupo que trabajamos muy coordinadamente. Y bueno, todo va controlado y regido por mí. Yo soy una persona que brindo la atención personalizada, como se llama. ¿Eso es lo que te diferencia a otros colegas? ¿O qué sentís que te diferencia a otros colegas? Creo que sí. Creo que Pablo no es un staff. Pablo es Pablo. Es una empresa conocida. Y yo tengo la... Gracias a Dios puedo seguir haciéndolo. La atención personalizada. Paulito, ¿qué es lo que haces mejor en tu laburo? Uy, soberbio sería todo. No, creo que la gente, el sello Pablo es por el corte de pelo, indiscutiblemente. Y continúa muy pegado, muy pegado. ¿Sabes que tienes razón? ¿Qué es así? Que yo me encuentro a la gente que le cortaste el pelo y quién se cortó con otro. Así es. Y bueno, ahí está. Creo que el destaque de un profesional se basa ahí. No solamente en mi mundo, en el mundo de cualquier profesión. Uno llega a tal lugar o simplemente para lo que invitaste. Cuando yo te dije, 30 años, y vos me dijiste, wow, ¿cómo hiciste para sostener? Y muchas preguntas que nos hacemos hoy en la misma Argentina que estamos viviendo, con todos los problemas y con todas las cosas. Las viví todas, ¿me entendés? Desde el 2000 yo tuve la posibilidad de ir a estudiar a Italia. Y todas esas cosas que creo que hay muchas. Me agarró el corralito en ese momento cuando volví a Italia justamente de estudiar. Y bueno, y volví de ese lugar que nombraste primero, como me conociste, Rioja y Rivadavia, que era una casona preciosa y todo, a un lugar donde era un local muy pequeñito. Y tuve que armar ahí y tuve muchas dudas. Es decir, ¿será que siguen las escaleras de Marmol y el bronce y todo? Y me di cuenta que no, la gente seguía, Pablo. Y eso me dio mucha satisfacción a través del tiempo. Y creo que... Te tenés un segundo ahí, ¿no? O sea, tenías un temor profesional que tienen todos. Totalmente. De creer que era el ámbito, el entorno que te rodeaba, lo que llamaba la atención de la gente. Mucho temor. Mucho temor. Fuerte, ¿eh? Mucho temor a que... Qué bueno que digas esto, Pablo. Mucho temor a que desaparezca mi empresa, como yo la había montado. Porque no dejás en un producto. Exactamente. ¿Sos un producto? Bajo todo punto de vista. Pero en ese momento sos un producto, pero sin un mango. ¿Me entendió o no? Nos secó a todo. Nos dejó todo en la nada misma. Olvidate. Entonces, bueno, creo que ser honesto con uno para ir a un lugar que vos puedas pagar. O sea, básicamente bajarte el caballo. Totalmente. Totalmente. No, no, no. Estaba en la escuela. Totalmente. No llegaba al caballo ni de mono. Sí, Pablo. No, no, para nada. La chica, Noelia, Nahir, que se mueren. Noelia creo que es tu clienta, me parece. Es tu. Bueno, a veces. Una vez. Claro. Bueno, pero Nahir también, ahí me dijo, yo me quiero ir con Pablo. ¿Cómo hacés para lograr esos rubios soñados? ¿Qué es rubio? Ese rubio soñado que no lo encuentra en ningún lado. Porque te cuento una. Y no, no te voy a contar. No, 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 no. Pero conozco una señora que quería rubio, pero echó mi pelo naranjado. Sí, sí. Bueno, no hay otra cosa que te pueda decir más que estudiar. Yo me capacité, yo soy técnico en colaboración. Tengo una tecnicatura química para poder lograr. ¿Por qué todos no hacen eso? ¿Por qué si yo me voy a una peluquería quiero teñín y me derrubio? Y porque le dan la alfombra roja a Pablo. Por eso. Es simple. No, por eso. Eso es una vocación. Es como todo. Una cirujana plástica o un cirujano plástico no se queda con el título que se recibió. Tenía que seguir capacitándose permanentemente. Bueno, en mi caso fue eso. Vos sabés perfectamente que pertenecí, estuve contratado por distintas empresas internacionales. Sí, sí. Sin nombrarlas, pero son una empresa que me tocó hacer todo el nordeste argentino. Y creo que hoy más que nunca recibo todos los halagos y gente que recién comienza. Y agradecimiento de haber estudiado, de haber aprendido muchas cosas conmigo. Así que bueno, creo que volviendo a lo que me preguntaste, ¿por qué se logra esos rubios tan de sello marcado? Tan pablescos. Tan sello marcado. Es un sello marcado. Sí. Y transmitir a toda esa gente que trabaja con uno. Claro. Porque yo no hago ese trabajo hoy, ¿me entendés? Yo superviso esos trabajos. Pero toda esa gente está hoy abocada y muy bien enseñada porque me preparé para tocar un producto químico. Así nomás. ¿Qué consideras? ¿Qué es lo que hace que te mantenga vigente después de 30 años? La honestidad de mi profesión. Simplemente. La honestidad. Y vos sabés cómo yo soy una persona que me encanta volver a crearme permanentemente. Así como traes al salón y siempre encontrás con cosas distintas, cosas nuevas. Eso es querer lo que uno hace. Ahora, la otra que me llama la atención, porque yo quiero contarles a todos, yo soy cliente de Pablo, hace muchos años. Así es. ¿Siempre hay buena onda? ¿Es una obligación? No creo que siempre estén buena onda todos ustedes. No es una obligación estricta, es una obligación personal como agradecimiento a esas personas que no dan trabajo. La verdad. ¿Vos bajás esa línea? Totalmente. ¿Qué pasa con alguien que llega a cabizbaja, un chico allá a cabizbajo, que llega a meditabundo? Siempre me preocupo mucho por la gente que me acompaña. ¿Qué le dice Pablo? ¿Se cambia esa cara o vuelve a tu casa? No, no, no. Si está descompuesto, sí, obvio, vuelve a la casa. Claro, no, no. Pero si es un problema porque no es un buen día. Hizo mal de estos tiempos, viste, la cara de culo. Sí, 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 sí. Él no me gustó lo que me pusieron en Instagram, no me gustó lo que me... Bueno, no voy a ser tan expresivo como vos, pero te voy a decir que... No voy a ser tan expresivo como vos, pero... Sí, hay momentos que a mí mismo me pasa porque todos tenemos problemas y todos tenemos situaciones, pero gracias a Dios, el momento que ingreso a mi salón, la vibra es algo que yo me hago cargo y es como que me pongo esa camiseta. Esa música, siempre hay buena música para contener que notar a la gente. Siempre hay buena música, siempre hay buena onda. Yo, inclusive, te voy a comentar una infidencia. Yo siempre que voy, ahora que me estoy haciendo un tratamiento con Pablo, para recuperar un poco de pelo, se me está cayendo producto del estrés y los nervios. Y cuando los observo, digo, qué lindo clima laboral que hay acá, hermano. Así es. Qué buena onda, con buena música, venís vos siempre con una broma, siempre con algo. Y eso yo lo destaco mucho, Pablo. Y no pasa en muchos lugares eso. Bueno, pero vos te das cuenta hoy cómo vive nuestro país. Viste que un empleado que sale y se queja que fue despedido, que no cobra... Yo creo que lograr eso es tratar de escuchar, atender y darte cuenta de la situación de cada uno, ¿me entendés? No solamente en lo económico, pasa por los estados, como me preguntaste recién, por los estados anímicos, por lo que uno pueda llegar a entrar y decirle este es tu lugar, esto te pertenece como a mí, esto te delego. Y el secretario, por no decirle empleado, el secretario creo que en todo momento, en mi caso, se pone mi camiseta. Y eso a mí me da mucha satisfacción porque todo el mundo que está siendo atendido lo dice, lo vocifica, lo expresa. Pablo, qué bien que me atendí a esa chica, qué bien que me atendí al chico, qué linda eso, qué linda la música, qué rico el café. Todo ese tipo de cosas que creo que a nivel comercial se perdió mucho, que es el servicio. Yo trato que eso se mantenga, con sus costos, como conocemos todos, pero me gusta, me gusta que mi cliente sea mimado y creo que se logra. Son las 10 y media de la noche, 22, 36 en la República Argentina, yo te quiero agradecer muchísimo, laburás mucho, laburás todo el día. ¿No tenés el lunes que los estiristas no laburan? ¿Vos laburás? Algunos, algunos. ¿A unos días laburás? Algunos me esperan el paso y tengo mi casa ahí, así que me quedo así a algunos. Contale a la gente tus redes, porque están muy activas las redes. De hecho, ahora vi ahí un posteo tuyo muy bueno, no sé quién te saca la foto, no quiero contratarte. Así es. No, no, la empresa que me atiende siempre es Nexo, agradezco todo lo que hace. Pero sí, en Instagram tenemos como Pablo Romero Estilista y en Facebook también estamos de la misma forma, así que lo que quieran y pueden consultarnos siempre en la peluquería, que una vez que yo ingreso a la peluquería atiendo a todo el mundo, sea por una pregunta, para una atención. Sí, sí, y le ponés mucha garra a la atención y muy buena onda, eso es destacable. Te juro, te quiero felicitar porque independientemente de que tengas estas preguntas, yo sé por qué tenés estos 30 años de vigencia y seguís siendo el número uno, por todas estas cosas que acabas de decir. Totalmente así. Yo te miro mucho, Pablo, me parece admirable todo lo que has logrado en estos años. Gracias, Claudio. En serio, totalmente. Muchas gracias y gracias por venir porque laburaste todo el día y estás acá. Bueno, y agradecerle mucho a Nair que realmente una capa mandando mensajitos. Bueno, vamos, vamos. Gracias, Paulito. Bueno, un gusto. Gracias a vos, Claudio.